¿Aceptas el reto de resolver este ejercicio pero sin calculadora? Si tu respuesta es sí, escríbeme en los comentarios y verifica tu respuesta con la mía, ¿sí? A ver, vamos a resolver. Tenemos la raíz cuadrada de esta expresión. Si no te has dado cuenta, aquí estamos frente a una diferencia de cuadrado. Profesor, ¿y cómo es eso? Mira, te lo explico. A ver, si yo tengo por aquí a cuadrado menos b cuadrado, esto lo podemos expresar como el producto de dos factores. Así es. Le sacamos la raíz de a cuadrado, que me queda a, y la raíz cuadrada de b cuadrado, que me queda b. Muy bien, como aquí tengo a y b, aquí también lo voy a colocar, a y b. Entonces, aquí a y b van a estar sumando y por acá estarán restando, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a aplicar también en esta expresión, ¿sí? A ver, colocamos por aquí la raíz cuadrada. Recuerda que 53 al cuadrado es como si fuera a cuadrado y 28 al cuadrado como si fuera b cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, reemplazamos. Vamos a tener aquí el primer factor, que sería 53, que es como que fuera a, más 28, que es como que fuera b. Muy bien. Y el otro factor serían los mismos términos, pero ahora sería restando, o sea, 53 menos 28. Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver lo que tenemos dentro. 53 más 28, esto me da 81. Y por acá, 53 menos 28, esto me da 25, ¿verdad? Muy bien. Me quedó la raíz cuadrada de 81 por 25. Pero mira, 81 y 25 sí tienen raíz cuadrada. Entonces, vamos a sacar. La raíz cuadrada de 81 me da 9, que se multiplica por la raíz cuadrada de 25, que me da 5. Entonces, resuelves. 9 por 5, que nos da 45. Y esta es la respuesta. Lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chau, chau.